1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, pues bueno La fiesta está aquí y nos ponemos a bailar Sí, 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 esta fiesta que está ahora con esta música Y con este tipo de sentirse bien, pues bueno, nos sentimos muy bien Con este ritmo, este ritmo que te hace hacer un paso para adelante, un paso para atrás Y te pones muy bien bailando, te pones bailando, sí, sí, pues bueno Esta canción se llama Bandidas Esta canción se llama Bandidas Bandidas, 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 bandidas ¿Por qué se llama así esta canción? Pues bueno, es muy simple Tan simple que se puede comprender Sí, esas tías tan guapas son bandidas Sí, 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 son bandidas Te cogen el pantalón, te cogen el pantalón Y te calienta el corazón Sí, 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 esto se dice así Y son tan guapas, tan guapas Que sueñas de muchas cosas con ellas Porque son tan guapas Te dejan unas ilusiones Que te subes al techo, te subes al techo y dices Jolines, Jolines, que guapa, que guapa es esta bandida Esta bandida tiene, tiene tanta preciosidad Que te deja tonto, 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 tonto Pues bueno, por eso se llama esta canción Bandidas, 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 bandidas Estas bandidas te dejan tonto, 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 tonto Y sabes que, y sabes que, y sabes que Se, se, no solo una Hay un vagón Hay un vagón de bandidas Guapas, guapetonas, guapísimas Si, si, el polmo de guapas El polmo de guapas Pues bueno, pues bueno, pues bueno Mira lo que hacen esas mujeres Se ponen ropa, ropa tan guapa Se, 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 más bandidas Más bandidas todavía Te cogen el pantalón Y te dejan el corazón suave Calentito Esas son unas bandidas Se, 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 tan guapas Que te cogen el pantalón Y el corazón Se, se, se Pues bueno, pues bueno Pues ahora, 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 ahora Vamos a dar ejemplos Y vamos a empezar Con los traseros Si, si El trasero de la Shakira Y de la Lisa Milano Si, si Esos dos traseros Son bandidas Son bandidas Te gustan desde mucho tiempo Mucho tiempo Te gusta su pecho Te gusta sus piernas Te gusta todo, 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 todo Todo, todo, todo Como el trasero El trasero Y pegarle un polvo A la Shakira Y a la Lisa Milano Echarle un polvo Echarle un polvo A la Shakira y a Lisa Milano Porque tiene Un trasero Que te chupas los dedos Si, si, si Y te calientan Esas dos La Shakira y la Lisa Milano Son bandidas 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 Pues bueno La fiesta está A todo caña La fiesta está A todo caña Todos bailando Y escuchando Lo que hace la música Y lo que dice el texto Pues bueno Pues bueno La fiesta está Aquí Y hay que bailar Se da Un paso Para adelante Se da Un paso Para atrás Allí hay una bandida En la fiesta Hay una bandida Cógetela 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 Dale un paso Dale un paso En su dirección Y ponte a bailar Con esa bandida Esa es una bandida ¿Por qué? ¿Por qué? Ahora la quieres Ahora la quieres Ahora la quieres Ahora la quieres Pues bueno Yo soy DJ Martínez Y produzco Mi música Desde Frankfurt 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 C, C, C C, C Y esto Es Rapero Rapero C, C, C Y os digo No parar De bailar Cuando Venga La canción Siguiente No paras No paras Ponte feliz Ponte feliz Y esta canción Se llama Bandidas Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!